... Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad de la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Enrique Montiel, Rafael Garófano, Julio Malo de Molina y Diego Boza, y con ellos vamos a tratar algunos temas de actualidad. Antes de empezar el programa, en nombre de todos los que hacemos e intervenimos en el Café del Correo, queremos dar nuestro pésame a la familia de Alfonso Carlos García González Vétez, el que fuera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cádiz durante ocho años, en distintas responsabilidades, urbanismo, hacienda, medioambiente, etc., que falleció en el día de ayer en la ciudad de Málaga. A su familia, pues vaya nuestras condolencias, ya digo, en nombre de todos los que hacemos el Café del Correo. Si ninguno tenéis nada especial que decir al respecto, pasamos al primer tema que os quería plantear, que es sobre los busquimanos. Como sabéis, a lo largo de la semana pasada, ha sido noticia en las televisiones y los medios de comunicación nacional, el hecho de que muchísimos jóvenes de la provincia de Cádiz fueran a las playas de Santipetri y Lavarrosa a la búsqueda de fardos y planchas de hachís que el mar estaba devolviendo a tierra a raíz de que había volcado una de las lanchas que intentaban introducir en la zona de Santipetri toda esta droga proveniente de Marruecos. La droga es uno de los clásicos de la provincia de Cádiz para los informativos de televisión y para los periódicos y el hecho de este aluvión de jóvenes que fueron a las playas y el hecho de que más de 70 de ellos hayan terminado presos detenidos por la Guardia Civil ha sido noticia en el país, en el mundo, en la Sexta, en Telecinco y en tantos medios. Para algunos, digamos que la imagen que se ha trasladado en los medios de comunicación es que la necesidad que vive la provincia castigada con un cuarenta y tantos por ciento de paro es lo que ha llevado a los jóvenes a la playa. El subdelegado del gobierno en la provincia de Cádiz, Javier de Torre, ha dicho que no se trataba de la necesidad porque hay suficiente malla social, ONGs y ayudas públicas que hacían innecesario ni los que habían sido detenidos tenían esa situación de necesidad. ¿Cómo lo veis? Diego, por ejemplo. Bueno, yo en principio hay que partir de la realidad social que tenemos en la provincia, de los datos de paro y desempleo, discrepar con esa visión del subdelegado del gobierno. La malla social cada vez alcanza menos, cada vez más difícil para algunas personas subsistir. Dicho lo cual, estamos hablando de una conducta que se relativiza y que parece perder la gravedad. Hay cierta condescendencia en el uso, condescendencia social en el ámbito de la droga, a pesar de todo lo que se ha hecho, a pesar de cómo ha golpeado la droga, especialmente esta provincia en muchos ámbitos. Me acuerdo siempre de las madres contra la droga, tanto en el campo de Hidroaltar como las del puerto de Santa María, que están muy activas, embarradas, que han sido invadidas por esta lacra. Y pese a ello, parece que no alcanza esa posibilidad de hacer dinero fácil. Ya digo, entiendo que en un entorno muy concreto, con una situación de paro, de exclusión social, con una situación de que cada vez son más los desempleados que no tienen un subsidio, que no reciben una prestación económica, cada vez son más los que incluso trabajando no alcanzan los mínimos para vivir, pues se da un caldo de cultivo perfecto para que estas cosas pasen. Y yo creo que, más allá de lo anecdótico, la situación en la que van a quedar muchas de estas personas, que pueden ser juzgadas y condenadas a una cantidad importante de años de cárcel, con lo que van a incrementar, pues si trataban, o si en principio la excusa es tratar de escapar de la pobreza haciendo estas conductas, pues les va a golpear más fuerte aún con los años de cárcel que le van a caer y, como decía, parece que se relativiza, que no hay realmente una conciencia en la sociedad o en estas personas de que esa conducta puede acarrearles una condena a prisión, además de las consecuencias para otras familias y para otras personas que el tráfico de droga conlleva. Julio. Pues yo realmente pienso que la solución a ese tipo de problemas sería la legalización del cannabis, cosa que no es ningún disparate, puesto que en Estados Unidos, la mayor parte de los estados está legalizado. Es decir, el cannabis, que es una droga en castellano, existe una diferencia entre droga y medicina, que Escotado dice que es una diferencia pura, en inglés, es todo drugs. La diferencia, dice Escotado, que es un gran especialista en droga, que la única diferencia entre droga y medicina es puramente legal. De hecho, además, hasta el año 26, por ejemplo, creo que en 1926, la cocaína era legal y la Coca-Cola se contenía cocaína, de ahí su nombre. Y el propio... La pena de muerte también era legal. La pena de muerte también era. Ya, ya, bueno, déjame que acabe el discurso. En cualquier caso, no, yo pienso que... Me decía, recuerdo al Jaime Perellora, que fue un gran amigo mío, y ha fallecido, como sabéis, prematuramente con un tema de Parkinson, pero yo tuve el placer y el orgullo de ser un gran amigo suyo, incluso tenía mi estudio en su propia casa. Él siempre me decía que de un canuto, que sea un canuto, lo que hace daño realmente es el tabaco, no el cannabis que contiene. O sea, los médicos se ponen tantos de acuerdo que el cannabis no es particularmente dañino para la salud, y yo creo que el cannabis en concreto, que además, socialmente... Yo no puedo consumirlo porque no sé por qué me baja la tensión, y lo siento mucho, porque creo que ha visto a gente que se pone muy contenta cuando se fuma un canuto. Yo no puedo, porque le doy dos calas, debe ser que cada uno le sienta de una manera, me pongo fatal. Si me pongo verde, me baja la tensión, tengo un bajón de azúcar, me pongo muy malo. Pero bueno, en cualquier caso, bueno, es libre, vamos a decir que... Pero bueno, y volviendo al tema de las drogas, efectivamente, la ilegalización... Yo soy por la legalización, hay movimientos por la legalización de las drogas, no solo del cannabis, sino incluso de otras drogas. Creo que la legalización de la droga y su control médico, por un lado, evitaría, bueno, por supuesto, toda la delincuencia que se mueve, y además, a los consumidores les proporcionaría una cierta seguridad. Porque claro, todavía el cannabis se vende más puro, pero la cocaína, o otro tipo de los opiáceos, se venden muy adulterados, y proporcionan mucho más daño a la salud, la adulteración, que la propia sustancia. Hablando de esto, dice, por cerrar, hasta que la cocaína se prohibió, que dice escotado que fue un pacto del Senado americano con las mafias italianas y rusas, para poder levantar la ley seca, que le proporcionaba un gran negocio, dice, bueno, para poder levantar la ley seca, que había una fuerte presión social, y permitir el uso del alcohol, lo cual le quitaba ese negocio a las mafias rusas, perdón, pero a la mafia judía y a la mafia italiana, dice escotado, yo no sé eso, cita escotado que es un gran especialista en temas, el Senado americano acordó con ellos que prohibía la cocaína, y que se dedicaran al tráfico de cocaína. La cocaína hasta entonces se vendía libremente a las farmacias, y había cocaína, bueno, estaba un, en fin, como en Papaleon XIII, el Papaleon XIII consumía habitualmente cocaína, igual que en la reina Victoria fumaba opio. Pero bueno, en inglés no hay confusión, es lo mismo la misma palabra, para ejemplar para la cocaína que para el octalidón. Bueno, yo te informo de lo siguiente, el hijo de un amigo mío, se fumó un día un canuto, y apareció tres días después en una carretera perdida, que no sabía... Es raro, te tiré algo más al canuto, o le parrego a mí, que tengo un rechazo. No te miento, apareció dos días después, de madrugada, en una carretera perdida de la provincia, bebiendo el agua de los charcos que estaban en el campo, y ha desarrollado una esquizofrenia, y está perdido para la ausencia. O sea que, esto, hablar de las drogas hay que hablar con cierto cuidado, porque se tiende a frivolizar algo que resulta un drama enorme de la familia. Pero si hay un movimiento... Hay un drama enorme. Pero vamos a bajar el balón al pasto, vamos a hablar de los busquimanes. Y ahora, hablando de los busquimanes, a mí, hablando de lo que ha dicho Diego, realmente, como no sé quiénes son los que han sido detenidos por la policía, ni sus circunstancias personales, tampoco puedo establecer una relación entre el problema del desempleo, de la cuestión social, con las personas que han sido detenidas. A la verdad, hay dos gente allí que le han dicho que si encuentro un fardo, te damos mil euros, y mil euros, pues cualquiera puede... No porque esté en una emergencia social, sino porque... O sea que habría que conocer todos los datos. Pero evidentemente las cifras de personas no son las de... En otras ocasiones, esto no es nuevo. O sea, como tal no es nuevo. Pero habría que conocer... Se mueve a través de redes, es lo que tú dices, mira, vamos a buscar, hay capos que lo tienen controlado, pero aquí no, aquí ha sido una generalización, y como generalización tiene que haber, para que haya 70 detenidos, que supone que ha habido 70 a los que han pillado, habrá que ampliar ese ámbito, tiene que haber un caldo cultivo, tiene que haber una situación que lo explique. Pero no tenemos los datos de los 70 para... Evidentemente, de los 70 no los tenemos, pero sí que tenemos una situación social completa. Y lo que sí, Diego, me hubiera gustado oírte decir, es lo siguiente, que, bueno, que claro, hay 70, o hay 100, o hay 200 que han ido allí y tal, pero estamos hablando de un negocio que tiene habitaciones como este estudio, lleno de billetes. O sea, que por esos fardos y hay gente que está haciendo un negocio, y no le importa el hijo de mi amigo que se perdió y está esquizofrénico, o otras personas que se le ha ido a la olla del todo, tal, y han amasado una fortuna enorme y están blanqueando a través de no sé cuánto. O sea, hay otra problemática derivada de la droga, que la droga es una cuestión que hay que tratarla con mucho cuidado, porque hay muchos factores que, en mi opinión... Dice, me decía Felipe González, precisamente me contó, un día hablando con él, me contaba que el segundo negocio que más dinero mueve en el mundo, después del tráfico de armas, es lo que más dinero mueve en el mundo, y lo segundo que más dinero mueve en el mundo, dinero negro, pero que se mueve, es la droga. Rafael. Bueno, se ha comentado un poco la situación de depresión económico y laboral muy generalizada en estos ámbitos. Siendo esto verdad, yo también quiero comentar dos cosas, y es el asunto de las redes sociales y cómo esta depresión económico-social también conlleva una educativa y cultural. Es decir, unos chavales que por la idiotización generalizada que facilitan las redes sociales, se enteran de que ahí hay dinero, ahí hay dinero, que hay que ir a cogerlo. Ese dinero puede estar impulsado desde una necesidad, pero también puede ser el afán por tener las últimas zapatillas Nike, de los dos. Es decir, eso es un magma, pero lo que une a todos es una falta de educación y cultura como para no ver que un paseo por la playa y coger una tableta le pueden meter dos años de cárcel. Es decir, eso es una falta de saber los riesgos que eso tiene. Es decir, es tal la desproporción, la desproporción de los que le puede venir a esos 70, esos 70 cuando estén en el juicio y le venga la sentencia habría que ver las caritas que ponen. Es decir, de sorpresa absoluta, de no estar en el mundo de lo real, de no estar en el mundo de lo real. O sea, se llevarán un gran disgusto, pero sobre todo, sobre todo, la sorpresa. La sorpresa. Lo van a considerar una cosa que... Pero ¿cómo puede ser? Bueno, pues puede ser... Y su familia, ¿verdad? Si esas personas tuviesen un poco de más instrucción y cultura, podrían estar más atentos a las consecuencias de los actos, que yo creo que eso va a ser un tema que va a ser muy sorprendente para estas más de 70 personas, ¿no? Que es tremendo, ¿no? Sí, pero... Probablemente... El portavoz de la Guardia Civil, el portavoz de la Guardia Civil le escuché decir... Bueno, dos cosas. Uno dijo por Radio Nacional este hombre, pido a estos chavales que dejen de hacer el imbécil. Literal, ¿no? Y luego incidió en lo que tú has dicho de las redes sociales. Dice, ¿por qué de repente ese aluvión de gente? Cuando ha ocurrido otras veces en la zona de Barbata y Zara, que hay gente que han estado paseando por la playa y buscando, pero no ha habido esas decenas y decenas de gente rebuscando la playa. Y él lo achacaba al impacto que tiene en las redes sociales. Sí, porque lo ha hecho... Es que hay dos... Yo creo que hay dos cuestiones. Una es que es la frivolización, lo que creo que en eso es parte de la cuestión, o sea, frivolizar sobre la cuestión de las drogas, sobre las consecuencias y sobre también el producto, lo que, en el sentido de lo que decía Enrique, bueno, hay unas redes, pero probablemente el problema de la mafia es cuando se le ha caído la patera, o sea, la barca con la que traía, que es donde se le genera para no poder producir. Y ahí está cómo, por qué se responde de esa forma desde una sociedad que se supone que la cuestión de la droga la tiene que tener interiorizada, porque aquí, quien más y quien menos conoce el caso extremo del hijo de tu amigo, conoce el caso... No es extremo, al parecer. Yo me he informado y es bastante común que hay gente que cuando fuma este tipo de droga, pues, que se le va. Pero en general yo tengo entendido... Uno conoce a mucha gente que consume y que no le pasan este tipo de cosas, pero ahí... Bueno, le pasan otras, ¿eh? Hay falta... Pero yo no voy a hacer aquí una apología de la droga ni muchísimo menos, ¿eh? O sea, no voy a entrar por esa vía porque considero que no es eso lo que corresponde. La legalización podría ir en otro sentido precisamente para atacar a esas redes que utilizando la droga y utilizando la necesidad de muchas familias están enriqueciéndose. Y quizás sería otra fórmula porque también el tabaco y otras drogas legales o el alcohol generan... Sobre todo el alcohol generan graves problemas familiares, sociales, etc. Pero yo a lo que iba a ir en esto es que a pesar de que la cuestión de la droga es algo que está presente en las calles que todos conocemos y que sabemos las consecuencias para las familias, sabemos las consecuencias para las personas y sabemos las consecuencias para los traficantes, aquí hay un número de personas que lo ignoran o que se consideran que van a ser... que no van a ser pillados, ¿no? Porque en el fondo yo creo que va más bien no por las consecuencias sino por... Y lo hacen de tal forma que se convierten aquello en esperpénticos, o sea, en una playa llena de gente esperando que venga... con lo cual hace, no en la situación de Barbate en la que hay una, dos, cinco personas sino centenares de personas, setenta han pillado, por lo tanto es una respuesta social que plantea la necesidad de reeducar y de replantearnos cuál es la relación de los jóvenes y la relación de cierta parte de la sociedad con las drogas. Yo tengo una amiga... ¿Te había cortado a ti un momento? Un momento, Julio. ¿Te había cortado a ti? No, yo lo que quería comentar es que el otro día Oscar Lobato comentaba cómo esas pastillas o ese fardo que se coge y se sale corriendo de la playa eso lo que hace no es ser consumido porque se lo lleva y tal sino vuelve a la red del tráfico de drogas. Es decir, eso viene alguien y le da el dinero de lo que está en el mercado en ese momento y se lo lleva para que vuelva a entrar en el mercado. Es decir, no pensemos aquí que eso después con los amigos se hace unos canutitos y no sé qué. No, no, no. Eso entra en la red para la que venía y vuelve a los cauces y sigue la dominación de la mafia comercial del producto sigue adueñándose de ese tema. El consumo por otra parte no es... El consumo de cannabis no es ilegal. Es ilegal el tráfico incluso creo que está autorizado que tú cultives en tu casa cannabis hasta una determinada no conozco exactamente los términos pero vamos a... Y si tienes por ser... La regla es la de las tres plantas, ¿no? Sí, tres plantas, sí, no sé pero que es autorizado y de hecho contra lo que tú dices mis amigos médicos contra lo que dice Enrique mis amigos médicos por lo general me informan que el cannabis no es dañino o particularmente dañino... ¿Son odontólogos o son psiquiatras? No, 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 son... Yo tengo una amiga pregúntale a los psiquiatras Tengo una amiga Con Julio cambiamos el tema Acabo con esto Tengo una amiga Lola una excelente especialista en drogas y eso lo que me dice es que la peor droga la más dañina es el alcohol y es legal O sea y... Bueno efectivamente todo es veneno decían Nostradamus depende de la dosis a lo mejor un canutito de vez en cuando yo conozco mucha gente y tú lo conocerás lo conocemos todos porque aquí es frecuente que fuman canuto habitualmente y son gente honorable que tienen cargos de todo tipo empresarios y bueno y no les pasa nada Vamos a cambiar de tema no obstante aconsejo que veáis en el país del domingo fue me parece que fue del domingo que venía la información de Pedro Espinosa y venía un vídeo donde dos chavales fumándose un canuto se ponían a hablar de por qué iban ellos a lo de la droga que fue tremendo la edición nacional del país bueno cambiamos de tema plataforma logística del sur de Europa como sabéis este es un proyecto que ha impulsado o ha banderado la alcaldesa de Cádiz Teófila Martínez desde hace unos dos años y medio aproximadamente a partir de que terminara los actos del bicentenario Teófila Martínez y otras instituciones gobernadas con el PP por el PP ha promovido una no se sabe la virtualidad administrativa una iniciativa que tiene por objeto que la provincia de Cádiz se convierta en un centro de almacenaje y distribución de mercancías para el conjunto de Europa y el Mediterráneo aprovechando pues el hecho de ser un enclave de naturaleza extraordinaria como se ha demostrado a lo largo de la historia de cara al comercio entre Europa y África y de cara al comercio entre América, Europa y el Mediterráneo a esta iniciativa de Teófila Martínez pues se ha ido sumando la zona franca los ayuntamientos de San Fernando el puerto Chiclana Jerez y Algeciras y alguna vez ha venido la ministra de Fomento Ana Pastor que ha expresado su apoyo etcétera este fin de semana hemos conocido que la autoridad portuaria de la Bahía de Cádiz que preside José Luis Blanco ha manifestado su deseo de integrarse en la plataforma ha sugerido que se le cambie el nombre y que se utilice Estrecho de Gibraltar que piensa la autoridad portuaria de la Bahía de Cádiz que es un nombre más potente por señalar el enclave donde de mayor tráfico de contenedores que puede ser útil y tal y también ha planteado José Luis Blanco que deje de ser utilizada la plataforma con fines electorales del Partido Popular Bueno, yo sí que de este cuento lo que yo sé de esto yo creo que estaba por allí cuando cuando esto ha surgido esto surge surge de una iniciativa de Teófilo de la alcaldesa pero pero no no por casualidad sino porque en en el en el mundo de encuentros que significa el el Bicentenario vienen no solamente historiadores politólogos o van allí sino que también los empresarios quieren estar en el Bicentenario y son llamados por la alcaldesa o bien la alcaldesa cuando va a los países iberoamericanos a establecer relaciones ciudad a ciudad las relaciones inmediatamente surge el tema económico en que podemos nosotros Cádiz con México de EFE o con Veracruz o con Santiago de Chile que podemos hacer para beneficiarnos de esta no me gusta la palabra pero bueno esta sinergia del afecto que significa el Bicentenario bueno y entonces se empieza a construir como un proyecto económico de futuro es decir el Bicentenario que es ocasión de poner de volver a mirar la historia de profundizar en lo que fue un hecho tan importante desde el punto de vista de la constitucional como fue la primera de la libertad española es ocasión también de encuentro de intercambios de opiniones de ideas pero también de experiencia y del mundo de la empresa que es el mundo que mueve el capital y el mundo que crea el trabajo y sobre todo el mundo del futuro que da futuro entonces a partir de esta elaboración a partir de estos encuentros y contactos ella va elaborando un proyecto que yo creo que no está terminado sino que está precisamente la entrada del puerto de Cádiz en la plataforma significa que esto no se ha terminado ni está cerrado ni se sabe por dónde va a ir con mayor intensidad el proyecto si la zona de Algeciras puerto el corredor ferroviario la relación con cómo se va a interconectar pero vamos la idea es no nos resignamos o sea no podemos resignarnos no podemos no tenemos derecho a resignarnos tenemos que pelear tenemos que luchar tenemos que crear cosas nuevas que traigan trabajo que traigan futuro a una provincia que tiene muchos problemas yo creo que esto es ahora que se llame el sur de Europa a mí me gusta más Europa que estrecho de Europa porque todo el mundo sabe lo que es Europa y lo que es el sur hombre también estrecho de Europa no sé entonces vamos a hacer un receso después de como nos ha ilustrado muy bien Enrique Montiel y ahora a la vuelta pues el resto de nuestros invitados dan su opinión e intentaremos también hablar sobre la creación de una web por parte del Ayuntamiento de Cádiz sobre el nuevo puente así que volvemos en un momento